Para que se les facilite, vamos a publicar al inicio, aquí los ingredientes que necesitan. Manos a la obra. Muy buenas tardes, muy buenas noches. En este domingo de cuaresma, de cuaresma, mira nomás. En este domingo de cuarentena, vamos a preparar unos panes típicos chilenos. Se trata del pan asado, que nos falta, igual que las tortilas aquí en México, nos faltan en ningún hogar cada día. Para eso vamos a necesitar un kilo de harina. Una cucharada de manteca, de preferencia manteca de cerdo. Una cucharadita de polvo royal. Polvos para hornear. Una y media taza de agua, o dos tazas de agua tibia. Una cucharada de levadura fresca. Vamos a utilizar esta granulada. Y una cucharadita, una cucharada de sal. Porque si no queda muy salado. Le vamos a poner nada más. Eso va a ser todo. Vamos a proceder a disolver la manteca. Procedemos a echarle la cucharada de sal. Y las dos cucharadas de levadura. Lo incorporamos. Que quede bien diluido. Vamos a dejarlo reposar un ratito para que haga efecto la levadura. Vamos a vaciar el kilo de harina en un bol. Harina cajera de la región. A continuación incorporamos polvo royal a la harina. Y ya la tenemos aquí en un bol. Ya que tenemos el polvo royal incorporado a la harina. Hacemos un pequeño cráter aquí. Y procedemos a vaciar la levadura, el agua y la sal previamente preparada. Ahora es cosa de ir poco a poco avanzando. Que no tiene mucha ciencia. Vamos a proceder a hacerlo. Bien. Aquí tenemos ya todos los ingredientes. Están amasados. Y vamos a esperar a que la levadura haga efecto. Y se concentren los elementos y la tengamos lista para introducirla al horno. Hemos dejado reposar la masa. Y ya cuando adquiera su tamaño. Procedemos a cortar. Panecitos. Van a salir aproximadamente a los ocho. Los ponemos en una bandeja enharinada. Y después al horno. Bueno, como pueden ver, esto ya tomó forma. Vamos a probar uno de ellos. Tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué tal, eh? Y bueno, ya esto está hecho. Mantequilla, mermelada de durazno y un cafecito. ¿Qué más se puede esperar? Aprovecho, denle like y nos vemos en la próxima. Música Gracias por ver el video.